Betty Amores. Estimados colegas, si bien hay algunos aspectos de este proyecto de ley que deben ser mejorados, es menester, siendo equitativos, reconocer algunos aspectos también positivos. El proyecto, como llegó a la Comisión, no establecía con claridad casos de excepción que sí dispone y ordena el artículo 316 de la Constitución para que se regulen mediante la ley. En este informe para primer debate se han logrado establecer con absoluta claridad cuáles son los casos específicos en los que la empresa pública podrá, por excepción, establecer este tipo de contratos de prestación de servicios. También es cierto que esta reforma de modo humano impide que otros contratos de asociación, por ejemplo, puedan ser suscritos en el futuro. Sin embargo, debemos admitir que este proyecto básicamente regula la figura del contrato de prestación de servicios. Otro aspecto importante a ser tenido en cuenta es que en la parte que se refiere a reformas tributarias en materia hidrocarburíferas, ya no serán admitidos como costos los llamados costos financieros de las empresas privadas, los cuales constituían un mecanismo perverso de evadir el pago de los impuestos y por consiguiente de disminuir las ganancias en favor del Estado ecuatoriano. Pero, sin embargo, existen algunos aspectos que deben mejorarse. En el artículo 7, por ejemplo, debo coincidir en que es necesario eliminar la disyuntiva I-O y permanecer únicamente la conjunción I, porque es obvio que estos contratos de prestación de servicios únicamente deberían ser utilizados para cuando las reservas de petróleo todavía no se han establecido con claridad y se requiere, de acuerdo a los casos de excepción, una inversión de riesgo para definir si existen o no dichas reservas. Por consiguiente, no se pueden aplicar a los casos de contratos en donde las reservas ya están probadas y demostradas. Creo por eso que entonces se debe mantener únicamente la conjunción I. En el artículo 16, inciso segundo, valor de la tarifa a pagar por la prestación de servicios, es necesario definir claramente las variables que serán consideradas para definir la tarifa. También la utilidad razonable debe ser definida, caso contrario se convierte en un factor demasiado aleatorio y subjetivo. Para ello, yo creo que es importantísimo definir un techo de rentabilidad que en ningún caso pueda ser superior a la que percibe el Estado ecuatoriano, el cual debería percibir un porcentaje de rentabilidad no inferior al 51% en relación a la masa repartible, que es lo que establece la Constitución de la República. En el inciso cuarto de este mismo artículo, se debe eliminar la opción preferente de compra de la producción en favor de la contratista, debido a que debe tratarse con igualdad de condiciones a todas las compañías interesadas en comprar crudo. No considero que el hecho de que haya un previo contrato de prestación de servicios, tenga que entregarse algún privilegio a las compañías privadas en estas circunstancias. En el mismo artículo, en su inciso sexto, se regula este pago en especie, es decir, en barriles de petróleo. Creo que debe fijarse de acuerdo con el precio promedio mensual de ventas externas de hidrocarburos de calidad equivalente correspondiente a los cinco últimos meses de dichas ventas. Esto debido a la alta volatilidad del precio del petróleo. En el artículo 8, que reforma el artículo 19, se debe eliminar la excepción de licitación que se hace en favor de empresas estatales o subsidiarias de países que integran la comunidad internacional, porque si bien el Estado ecuatoriano puede acordar convenios de cooperación, estos deben explicitarse en una propuesta en concreto, la cual, si es que beneficia al Estado ecuatoriano, seguramente ganará la licitación que se convoque para este efecto. En el artículo 16 de la reforma, al igual que la disposición transitoria primera, tienen dos elementos en común. Uno, los defectos de la ley afectan derechos, actos y contratos suscritos o existentes antes de la promulgación de esta ley. De modo que, si esos defectos se producen en los términos en que están planteados en el proyecto, ello implicaría vulnerar el principio de irretroactividad de la ley, que ciertamente es un principio axiomático de la norma jurídica. Por otro lado, el contenido de los dos artículos podría eventualmente ser utilizado por sectores interesados en impedir indemnización de daños y perjuicios en contra del Estado ecuatoriano. En el primer caso, porque se violenta derechos adquiridos, y en el segundo caso, porque establece una causal determinación del contrato no acordada por las partes. Considero que mediante ley no se puede dar por terminados contratos por condiciones o circunstancias no pactadas. Y si es que ellas están acordadas, esas condiciones son las que prevalecen y se cumplen. No olvidemos, estimados colegas, el conjunto de institucionalidad que existe en este momento para garantizar cumplimiento de este tipo de contratos. Una norma como la de la disposición transitoria primera podría ser utilizada como prueba plena para incluir, para impulsar una demanda de daños y perjuicios en contra del Estado ecuatoriano, con lo cual ciertamente no estoy de acuerdo. Gracias, señor presidente. Gracias.